¡Aquí va! ¡Sobre la mano! ¡Sobre su opinión! ¡Esta mil compañeros desaparecidos presentes! ¡Esta mil compañeros desaparecidos presentes! ¡Esta mil compañeros desaparecidos presentes! ¡Ahora! ¡Sigente! ¡Ahora! ¡Sigente! Tantos años y el tiempo no borró el instante Es la tarde de la seccionar Aquellos tipos parecían que jugaban con tu madre Lloraba desconsolada Tantos meses que no lo he vuelto a ver Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho Y aunque eras muy pequeño entonces lo supiste igual Hijo y sangre de un desaparecido La calle, mira gritos, soy testigo Pinta roja, esclacha la pared Y los gases, escondidas, enfrentamientos Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que No es venganza, es instinto, sin razonamiento La causa mueve al sentimiento y esto empieza a causar Todo lo que siento Para ser adolescente siempre Es como vencer 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 Ya es bastante Por hoy va a ser mejor Que me calle Y aprenderte en silencio Y aprenderte en silencio Reconocer que fuimos cómplices también De ese indulto Nuestra pasiva indecisión Y aunque a la vida nadie nos vale volver Prevenir es curar y luchar el remedio Que al fin y al cabo es más sincero que esta inútil canción Que es todo lo que tengo Para ser adolescente siempre Es como vencer 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 Es como vencer Oh, oh, oh Qué hermoso, qué hermoso Qué hermoso, qué hermoso Que es este niño Te a la idea De manera Por eso Crbo Porque De C Cu